Charles, ¿nos puedes contar un poco más acerca de direcciones de billeteras legibles por humanos? Es solo un sistema de alias. Básicamente emparejas un nombre a un XPub que genera direcciones y tenés una manera de mapear eso, que es entendible. Así que cualquiera puede hacerlo, los ADA handles, este tipo de cosas. Pero necesitas una manera de crear un mapa que es aceptado y estandarizado. Y luego son bienes raíces, o sea que ocurre la escasez, al igual que los dominios dominio. O sea que solo hay un microsoft.com, pero podés crear diferentes espacios de nombre. O sea que podrías tener un microsoft.net o .org, etc. Esas técnicamente son direcciones diferentes, diferentes ubicaciones. Así que construiremos un sistema o adaptaremos un sistema impulsado por la comunidad y lo enteraremos en algún punto. Hacerlo fácil. Así podés enviar dinero a JJ en lugar de Charles. O esto, o lo otro. Es solo un nombre al que enviar. Genera las llaves y todas las otras cosas detrás de ello.